Un bracito de la historia mera, de la historia nuestra, caballero Luis En los años 1600, cuando el Vila lo mató, las calles de la cadena, aquella historia vivió Con un camino llenaba mi sombrero, africanos de cadenas, besaban mi tierra, es la vida perfecta Están en la regla, están en la regla